En Bogotá, traes de majestad celajón. Acárename, home. Sam Otenka y Ancristo, ande India, pek mia bors. Preparasame, pelle bucha, kay bichinas, so amikeras. Bichinas papuchi, draparas, keras piri ajar kumaki, ay, cabere bucha. Saco do la bucha, si cataramaru sakono. Pecado foro, kaisi, kaisi ame ame, ay, ke paleicamente abaz. Ame Sam Otenka y Jaspe Pacha, kai ajutizame savoje, jasperic, mistimasa. Aici temarasame, dediquen con samame, nae desacobli kachapuchin. Kana pale jasangli, avakerdian bupucha. Akanapikato borsan do Bogotá, seame ochidinimos, serpenenbon, o consejo consultivo catarotein romano. Kaisi ame savoje koté. Desaia sunename, ay, dedica sojalpe. Con chipre janelame, avayanen con sam. Kaisi ame pale katka, ando kakoforo. Na istumain de Bogotá. Kaisi ame romer, le pinjardé. Yo...